Hola, ¿qué tal mis amigos de Canal Caribe? Con ustedes el tiempo en el Caribe como cada noche hasta ahora. Hoy es viernes, tenemos un fin de semana por delante y el fin de semana este va a ser de buen tiempo en todo el Caribe. Excepto en casos muy puntuales. Miren, no hay ningún sistema meteorológico importante, nada, en el Mar Caribe, salvo algunas zonas de pequeños nublados. En esas zonas de nublado puede haber algún chubasco ligero, una lluvia muy aislada. Ocurrió, por ejemplo, aquí esta tarde en la capital, hubo una lluvia muy ligera de poco tiempo y eso puede ocurrir en cualquier lugar donde llega esta nubosidad impulsada por el viento en el mar. Por lo tanto, es buen tiempo en general con mucho sol y puede haber algún chubasco muy aislado, nada más. Y eso es porque tenemos altas presiones que están influyendo y seguirán influyendo durante el fin de semana sobre nuestro Mar Caribe. Por lo tanto, el pronóstico de lluvia es de muy poca lluvia, chubascos muy aislados ocasionales que pueden ocurrir. Aquí en Centroamérica no, aquí puede haber lluvias en Belice, en el norte de Guatemala, en la mayor parte de Honduras, incluso aquí en la frontera entre Honduras y Nicaragua, en la zona norte de Nicaragua, algún chubasco, alguna lluvia, también en Costa Rica. Ahora, observen ustedes, para la República Dominicana de Haití, muy aislado. Y un poco más de probabilidad de lluvia para Puerto Rico, aunque también en el rango de aislados chubascos. En cuanto a las sandillas menores, observen, muy aislada lluvia, alguna nubosidad, como les dije, que viene del mar, entra en tierra y produce algún chubasco ligero aislado ocasional. Ahora, las temperaturas subiendo. El índice de calor, que es el que sentimos en nuestra piel, tenemos valores de 27 y hasta 33. Esto es calor, pero no como un calor de verano, sino un calor que es más bien agradable. El fresco está más al norte y no llega, porque no va a haber frente frío durante este fin de semana que llega al noroeste del Caribe. Por lo tanto, las temperaturas serán algo elevadas, agradables en muchos casos, 25, 28, 29 grados en el occidente y centro de Cuba, 28 en Cancún, 26 en Caimán Grande, en las Bahamas más frescas, 24 grados, 31 grados, quizás un poco más altas en la parte oriental de Cuba, y 25, 26 en Hinawa Grande, en las Islas Turcas. En el caso de Centroamérica, el valor más alto, Cartagena de Índia, con 32, y en el resto, pues habrá valores más frescos, Belice, La Ceiba, 24, 25, y llegarán hasta 30 grados en Bluefield, Nicaragua, y 29 en Panamá. La República Dominicana de Haití, valores por el sur de 27, 28 y hasta 30 en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Y por el norte, 26 en Cabo Haitiano y también en Puerto Plata. En Puerto Rico, 27 en Mayagüez, 25 en San Juan, las Antillas Menores, 26, 25 y hasta 29 en Trinato Bajo, con 28 en la isla Margarita, en Venezuela, y en las Antillas Holandesas, 26 grados Celsius. Fíjense ustedes entonces el viento. Velocidades hasta 30 kilómetros por hora, un poco fuertes en la costa norte de Cuba, también en la zona del noroeste del Caribe, Caimán Grande, 25 kilómetros por hora, aunque 30 en zonas de la costa norte de Jamaica. Llegarán hasta 35 en el norte de Colombia y también hasta 30 en el norte de Panamá, mientras que en el sur de la República Dominicana de Haití, 25 a 30 y menos de 25 para el resto de las Antillas Menores. Con olas que llegarán a un metro de altura en las Antillas Menores y algunas zonas con un poco menos de olas. También aquí, por ejemplo, un mar tranquila entre la zona norte, aquí hay un poco liaje en la costa norte del occidente centro de Cuba, en el sur, y hasta un metro de altura en toda esta área de Jamaica, el oriente de Cuba, y gran parte de la República Dominicana de Haití. Llegarán hasta 2 metros de altura y 2.5 en Colombia, 2 metros en la zona norte de Panamá, y en el resto, pues, entre 1.5 y 1 metro de altura. De modo que este es el Tiempo en el Caribe. Feliz fin de semana y hasta lunes.